Aplausos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 a su paso a cantar sin piedad. Mi Dios reveló en el corazón que el derecho a impartir la promesa de amor. Cuéntame, no es más fiel robar un beso cada noche a una mujer, sin ser amante sino esposa a la vez, dueñame mi querer. Háblame, esos piratas han morido, háblame. De niño sin apellido que tener, fruto de tu placer. Cura con un si te quiero, sometido a tu credo, para luego ser infiel. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. En mi tierra me sentí, y... Llego de la morrería, en mi tierra me sentí, y... Y aunque a mi montaña aquí es rojo... Ya no me muevo de aquí, por este caí me muero. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Las notas de la U, vivremos en la cuna de las libertades. ¿Por qué? La pena y cordial, para un segundo alegre de los antifazes. ¿Por qué dicen que las monas llevan el toto pelón? ¿Por qué llevan el toto pelón? ¡Vamos! 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 Si tiene mi candelaria, no es una exageración, ¡Vamos, vamos, 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 que la Alemania! ¡Que cajón veo! ¡Como tenemos la piedra azulada! ¡La capitana, cuantito, nos vieron! ¡Con esa gracia que le ha dado Dios! ¡No van pisaron pa' toda la vía! ¡Que en la esquina se canturreó! ¡Ay, bonito de mi con! ¡Ay, gaditanito bueno! ¡Ay, de los pitus pit! ¡En el campao desde! ¡En esta meta del carnaval! ¡No hay otra ley que disfrutar! ¡Ya te acamparé! ¡Por mi madre, pa' lo resto de mi vida, ya, ya! ¡Te lo juro que te calles demasiado! ¡Por mi madre, pa' lo resto de mi vida, ya, ya! ¡Te lo juro que te calles demasiado! ¡Así es! ¡A la de te lo! 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 Gracias por ver el video.